Bueno, aparte del desarrollo del proyecto, voy a dar un inicio con todo el tema del contexto. El proyecto se realiza dentro de Bolivia, en el departamento de La Paz, exactamente la ciudad del Alto. La ciudad del Alto es la ciudad más joven del país y se encuentra anexa a la ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado. En nuestro inicio, la ciudad del Alto formaba parte de un barrio, un barrio de la ciudad de La Paz. Esta ciudad, ayer tan joven, no contempló muchos temas de planificación de una ciudad independiente, podría decir de esta manera. Entonces, la ciudad tiene muchas deficiencias en el tema de la planificación y también el espacio público. Se generan muchas urbanizaciones que generan pequeños espacios públicos, que en su mayoría están generando canchas sintéticas o están en espacios en desuso y generan también inseguridad. Dentro de todo esto, es importante que la ciudad cuente con una centralidad principal. Si bien tiene como ocho centralidades, pequeñas centralidades dispersas, se podría decir, no tiene una centralidad principal que se haya planificado y que forme parte y que genere identidad de la ciudad, que es lo más importante. Que incluso albergue, que tenga estructura, de gestión y todas esas cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque desde el municipio, venimos trabajando por un proyecto que es el plan especial para el diseño del centro cívico de la ciudad de La Paz. Este proyecto tiene la prioridad de realizar un diseño urbano para este nuevo centro cívico que distribuya los equipamientos necesarios a la ciudad, como son equipamientos de cultura, de gestión, de recreación y también que tenga una conjunción con lo privado, que llegarían a hacer bancos, algunas entidades de comunicaciones tal vez incluso temas de hoteles y temas también de restaurantes y todas esas cosas. Entonces, si se está generando todo un complejo nuevo para la ciudad, es importante generar estas estrategias que van a mejorar y van a incorporar al ciudadano en este proyecto. Es entonces que entra la propuesta que tenemos desde los conceptos del diseño cívico ya que en el curso hemos aprendido también un poco del tema del espacio público, del espacio privado y del espacio comunal. Entonces, como un complemento y algo faltante que había en este plan, es el tema del espacio comunal. Entonces, el espacio comunal pretende en su primera instancia desarrollar dos espacios comunales que refuercen y revaloricen los conceptos importantes dentro de esta cultura andina, se puede decir, que a la que pertenece la ciudad. Tiene un fuerte, muy fuerte arraigo andino, que es todo el tema de la cultura de Tiago Nocorta y también estas cosas de la parte andina, de estas costumbres, que, bueno, estoy tomando los conceptos de la Chaya y de la Jatapi. Bueno, para empezar, bueno, la Chaya es un evento de reciprocidad con la Pachamaba, ¿no? Es un evento donde, bueno, es un acontecimiento donde se comparte también la ciudadanía, se reúnen personas y Chaya, ¿no?, también, al igual que la TAPI, ¿no? Comento que hay muchas veces cuando se inauguran proyectos o cuando hay algo importante, ¿no? Los vecinos se reúnen, primero desarrollan una Chaya de proyecto y también desarrollan una TAPI, ¿no?, que la TAPI sería que los vecinos traen productos cocidos naturalmente, ¿no? También producidos por ellos, también se puede decir, que se harían papa, queso, choclo, pollo también, algo de carne, un poco de yajua también y distintos productos que son más nativos, ¿no?, y que vienen de la cocina boliviana, ¿no? Entonces, se traen estos productos y todos se los ponen en el piso encima de un aguayo, que es un tejido, que es un manto tejido. Entonces, se distribuye y se lo ponen en el piso, ¿no? Cosa que todas las personas que han venido al evento independientemente si hayan traído o no estos productos pueden compartir, ¿no? De manera equilibrada, ¿no? Tienen que distribuir para todos y cada uno se va levantando y va recogiendo algo que sea de su agrado, ¿no? Esa es una actividad, me parece, que es muy jovial, muy de compartir, muy importante. Entonces, están estos dos elementos, ¿no?, de la TAPI y la Chaya como parte importante de un inicio de actividades dentro del espacio comunitario, ¿no? La idea es también generar que haya una interacción entre los vecinos y los futuros trabajadores que podrían generarse en este nuevo centro, ¿no? Seguramente va a haber muchos trabajadores, muchos funcionarios que van a estar en estos lugares, ¿no? Y que la idea es generar este espacio, en este espacio identidad y que también haya una apropiación del espacio público, que es importante, ¿no? Que se genere historia poco a poco, ¿no? Que se va generando esa apropiación en la historia misma del espacio, ¿no? No podemos esperar que sea un espacio frío, un espacio vacío, un espacio que simplemente sea algo de gestión, simplemente, ¿no? Tiene que haber desarrollo de costumbres, entradas folclóricas, qué sé yo, muchas de estas cosas. La idea es dar un inicio con esta etapa y a futuro poder desarrollar también distintas actividades de cultura, ¿no? Y que se refuerce el tema de esta interacción entre los funcionarios, de los trabajadores y todos los vecinos. Y que haya un trabajo en conjunto, ¿no? Para desarrollar el proyecto. Gracias.